Una esperada financiación que llega después de superar obstáculos. De visita en Cisjordania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el bloque liberará más de 200 millones de euros para paliar las crisis humanitarias en territorios palestinos ocupados. Los fondos permanecían congelados, condicionados a cambios del sistema educativo, incluidos mensajes en los libros escolares palestinos por ser considerados antisemitas. Es importante contar con esta financiación de la Unión Europea para apoyar a las personas, especialmente a los más vulnerables. El acuerdo fue celebrado por el primer ministro palestino, Mohamed Staye. Europa es un socio para la paz y la justicia en la región. Hoy necesitamos una iniciativa política para poner fin a la ocupación, detener los asentamientos y proteger los lugares sagrados. La Comisión Europea es uno de los mayores donantes a los territorios palestinos. Cada año asigna cerca de 300 millones de euros. Hoy la ayuda es más necesaria que nunca por los efectos de la pandemia, sumados al aumento de precios por la guerra de Ucrania y al recrudecimiento de la violencia en el territorio. Tras el encuentro, la presidenta de la Comisión Europea se dirigió a Israel y recorrió Yad Vashem, el centro de memoria del holocausto, donde reiteró su compromiso contra el antisemitismo. Su presencia en la región responde a la búsqueda de alternativas a la importación de combustibles rusos. Hemos decidido cortar y deshacernos de la dependencia de combustibles fósiles rusos y alejarnos de Rusia y diversificar hacia proveedores de confianza. El mismo objetivo llevó al primer ministro italiano, Mario Draghi, a reunirse más temprano con el primer ministro judío. Europa ahora necesita energía lo más pronto posible e Israel tiene gas natural. Y estas son buenas noticias para Israel, Italia y Europa. Draghi también visitó al primer ministro palestino.